Es que me ha sorprendido, ya te digo. Esa está saliendo muy de vez en cuando. Yo, el yo, ha vuelto. Y ya te digo que me rimo, coño, eh. Cabida, por lo menos unos 50 mensajes, ¿no? Una movida rara. Pues nada, igual a la Supercopa ahora de Konami. Ah, ¿qué es el...? Vale, vale. El yo va con Franquito de momento. El gitano va a ser igual. Encubierto al máximo. Recortadilla y... Encubierto. Esa va a ser, esa no va a cambiar. Pues normal. De momento. Mira para ahí. Puntas. Minita. O sea, si en cualquier sitio ya está adiós, me va a salir. Bien, podemos irnos. Minita. Minita para ahí. Encontraremos a alguien al minuto 12, 11, porque ya no es mascava para coger, pero... Va a pasar el gitano por dentro. Arot. El black también está ahí. A ver. Tirado yo. He tocado el... Hay que entrar por ahí. Por algún lugar. Sí, a ver si va a ver por detrás el cabrón. Por eso yo a mí no me gusta... El que no está es el... El runner delante, sí. La roca delante. Le veo. La roca delante... Aquí. Ah, ahí creo que se me va. Tocado. Se me fue frenado. Vale. Hay otro allí, a la izquierda y a la derecha. Si. Se me fue frenado. ¡Woo! ¡Joder, me han dado! Esperame, atrapa la piedra. Lo tiene en la derecha, eh. La piedra al de la derecha. Si trae un humo arco... Si trae una campo arco, si trae un humo arco. Cuidar, 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 cuidar. Cuidar. Sudelante, que ha ganado. Me mataron por detrás. Yo no tengo... Me tengo mas horas de Franco. Ni yo. Cuidar. Un polletazo al random. Dos cócteles, tío Qué pena que le das la cabeza ¿Tocado? Buenísimo No tengo más balas No, no tenía balas Qué va, qué va Queda el Ragnar por derecha Le manqueaba Ay, lleva cuatro Otro cóctel Vamos a ver, van cuatro cócteles Oh, tío, qué buena ¿Tocado? Bueno Este no es tonto, tampoco Este piensa Sí, sí, pase de nuevo No se le ve tontito ahora Ha pensado, ha pegado el tiraco Ahí silenciado Bastante Cúralo Cúralo, cúralo Muerto, muerto Otro cóctel, eh Otro Qué putas Y eso que me estaba apuntando con la mira No sé cómo va a tirar el cóctel Mira, mira la parte Que luego dice el Ragnar Que no, no lleva fabricante Ni el cóctel Cinco cócteles van Cinco contados Yo tengo uno No Vale, hay tres Tres, tres, tres ahí, eh Sí Buah, un cóctelito ahí Buah, tira algo No Buah, lo que están tirando No me cago en la puta Buah Uy, esa rafaguita atrás de la pared Ah, no veo con el humo, tío Están los cuatro ahí, tío Qué pena de... Tocado dos ¿No tienes un cóctel tú, Abril? Tocado No Lo he tirado Es que no veo con el humo, tío Ahí se cuela la bomba Si hubiera encontrado una bomba Tirao, tirao Existencia Vale Tirao, tirao Tirao, tirao Tirao otro Buenísimo Qué buena Tirao todas las balas de la cabeza de la nueve Sí, a mí también me ha ido toda por la cabeza A mí me ha ido toda por la cabeza A mí me ha ido todo por la cabeza Han ido cayendo en fila Una de las otras Se estaban ahí los cuatro No Mierda La armadura toda por aquí Dios, casi muero, eh Tirao, quítalo Vale Tirao, tirao, el de arriba Vale Está rana de aquí también, eh Tirao, rana Buenísimo Falta el Joe Falta el Joe Sí Yo tengo bastantes balas de la ráfaga Y eso es bueno, tío ¿Cómo? Qué buena, no ha tirado el de aquí Erguiré aquí, tirao uno Vale, con el tío Y nos lo vemos Y a mí me da el humo Hay dos más Cura, cura, cura Cura, cura Hostia, contra la Otro, seis, contra el ex Van seis Madre, le he tirado a abrir siete Cure Ocho Siete Siete No le he dado, tío Tirao yo Cóctel Onde te tiene otro cóctel en la mano, eh Hostia, chaval Y no estamos contando ni la bomba de uno ni la bomba, eh Cura, cura No, detrás otro No tengo balas No tengo balas No tengo balas Ah, humo Nueve cócteles Dos cócteles Vámonos por detrás Van diez Nuevo diez, ¿no? Vale, vale Quince secunditas Mira, se le ve el palido detrás de la pared Mira Sí Sí Si, si, hay una bomba justo ahí Y está detrás de la caca, justo, Pedato Y una bomba ahí Va a tener la escopeta, el dueño Está toladísimo ¿Uma? Cuidado Se ha quemado Ah, lo ha quemado Buenísimo Ya venía con otro cóctel, eh Otro cóctel ¡Hol fía! Trece Cinco veces Man que man cuatro con cócteles, tío Terece cócteles, chaval O cinco Cinco o cuatro No sé si creo que han sido vací Catorce Otro Catorce Catorce